Muy buenas a todos, aquí otra vez con otro reto Hoy os traemos el reto del colacao Solo que como no tenía el colacao, pues lo hacemos con un squeak Y bueno, ya empezamos bien Bueno, vamos a proceder A ver que tengo que mirar al otro sitio Porque es que si no... Poco, una más, poco tío, poco, poco Así ¿Qué haces tío? Venga, ya está Yo creo que está bien ¿Qué quieres tío? A ver que te mueres ya Es coña, hombre A ver Bueno, nos movemos A ver Ay, bueno Como si fuera a estar bueno Que no lo está, obviamente No, no tú quedas, eh Te espero Uy, a ver Que no se te caiga la cara, eh Venga, cuéntate atrás No voy a hacerlo todo de una A mí no me cabe todo esto Muy claro que no Venga Me lo tengo que tragar, ¿no? Sí, tienes que intentar Al menos Venga, eh Cuéntate atrás de tres Dos Uno Ya Está bueno, pero, joder Está bueno Se engancha en todos los sitios, ¿no? Tienes un bigote ahí Tienes un bigote de colacao Bien rico Cuánto quieras Tienes que hacer así Tienes que moverlo así Poquito a poquito Porque es que si no se te cae todo De golpe Tienes un bigote, tío Diverte de colacao Sí, sí Pero, jo, tío ¿Qué te has dado, tío? Nada, en el ojo Va Yo te iría más ligero Porque te quiero mucho, eh Vale, gracias por alevarme, tío Bueno, que me he bebido bastante, tío Va, va Es verdad, es verdad Te haría mucho Venga Tienes dos Uno Espérate, tío A tu mismo Tres Dos Uno Me va a caer todo de golpe Como antes Ahí está todo Tres Y vosotros tiraría para atrás el vídeo Porque creo que las han ido hasta por la nariz Hombre, es que Se ha pasado tres puestos A ver, abre la boca Tienes la boca un poco negra, creo ¿Qué tal, no? ¿Está bueno? No No me gusta Más a poquito A poquito Está más bueno, ¿no? Venga, que te queda un poquito Hijo de puta No me han aspeado esto, tío Sí, sí Vale, esto es una mariconada Comparado con lo que te acabas de meter Después limpias tú, amigo Mira cómo está la misa que te acabas Parecías una chiquitina, tío No, ya está, tío No queda nada Bueno Bueno, votad el vídeo como siempre os digo Y bueno, espero que os haya gustado Hasta la próxima Despídete Tienes la chiquitina, tío